En este momento comienza la segunda gala del festival, dando la nota, marcando los pasos. En este momento comienza la segunda gala del festival, dando la nota, marcando los pasos. En este momento comienza la segunda gala del festival, dando la nota, marcando los pasos. En este momento comienza la segunda gala del festival, dando la nota, marcando los pasos. En este momento comienza la segunda gala del festival, dando la nota, marcando los pasos. Y yo subo escalón escano, quiero tocar el cielo azul, el cielo azul. Y tú buscas tras cada canción la sensación que te haga sentir, que te haga vivir. Y yo subo escalón escano, quiero tocar el cielo azul, el cielo azul. Y tú buscas tras cada canción la sensación que te haga sentir, que estoy junto a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!